¡Vamos! Tienen hasta su Michael Jackson y todo. Este es un paso doble. El sitio al final se la vida se fue para la muralla. Puesto a girarse, pero antes de saltar, salió una caballa. Y le digo toda llena de emoción. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! No te digues, pisa mía, porque tú vale un montón. O se va a trabir la catedral, la viña y el barrio Santa María. Un marco de belleza circular, no vayas a quitarte tú la vía. Al final se se va a traer, y cuando se lo va, se paró porque era karaoke y su cuerpo en la caída. Se tribo contra los bloques. Con camisetas taquí y pantalón de campana Con cinturón maqueón y calzoncillo de pana Babucha de paño como todos los años con su purpurina Una peluca en el boco, un carpetazo en lo que ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si las babuchas nos la pilan muy bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si cada año está más caro el peuset Teníamos un tipo que era un pelotazo Pero a última hora tuvimos que tirarlo Y mi terreno era bueno y era difícil, no era normal Escucha como era el tipo, tenía pensado Y original Y antes de Cristóbal Colón Y este otro de hermano Piso Nueve indios y un conquistado Como toda la gente La maqueta de un barco detrás Con la cara de negro pinta Taparrabo como el de Tarzan Cosa más indecente Cosa más indecente Como toda la gente Pero... Todo van de Colón Todo van de Colón El año duro es caducao La medicina del de al lado Y el huevo cada dos postres Si te vas a operar va pañao Samacola 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 es así Y ahora es puerta del mar La virgen se está negando En su presillo de sky Y San José que es más bien Se arregla hermano los hay Quiero Puchero Si es posible lo prefiero por favor De un día pa otro Quiero Puchero Su cuchillo, su cuchilla, su finazo Su cuchillo de amor El recodillo de la parte de la punta Y... Su cuchillo de candela rey Su zanahoria Su apio Su cuchillo de tuerro Su papa gorda Y si le quiere dar más sabor ¡Pole ese una pastillita a la virgen! A mí me gustan los cuchillos Y flipo con los chunguitos Tengo una de viejo al rodar Y va que los estrellito Con mi pein en el bolsillo Yo voy a la carta de chula Con mi caseta en el ombra Siempre voy dando a calcular Un don ay no es un don ay no es ¡Oh! ¡Se puede ser un capito de casón Mi casón Se come su tapita de casón Y su gorrita blanca cala Y su bandera también Una bota de vino colga Y un bocariño viste Viene al turbo Y yo nada más que una vez A ver al Cádiz perder No, no sea más cateto Que muere de aquí Yo desalto cuando al Cádiz Le marqué Madrid Que me harto de reír Y después me duele la mamá Ya Su nombre real era Francisca Sánchez de Castillón ¡Ileal! ¡Ileal! ¡Discondesa del Alto Aradón! ¡Del Perigüelles! ¡Churruca Gabaldón! ¡Archiduquesa! ¡El Torrejón! Pero todo el mundo en su barrio Le llamaba ¡Papi! Era en las 5 de la mañana Yo soy ruso Te vengo a tu casamiento A comerme los pollitos De todas las mujeres que tengo Yo soy ruso Te vengo a tu casamiento A coger las carastillas Y te diga tu por dentro Y el aplauso Luego critica Pero ven a verlo Tira tu margen O la angostina Pero ven a verlo Ahora en la calle Tú eres el jurado No me comas el coco Si no te ha gustado Si te gusta el rey Mírame Mírame Si manejas cuando me quiere ver Si te invito a bailar Bésame Si me besas te canto Ahora mismo un cumple ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que me sopa cariño para alegrarte, aunque tenga la sura nunca de ti, cómprame, cómprame que mi cuerpo vale poco dinero, en el mundo lo que más quiero es quedarte cerca de ti, llévame, llévame contigo, como si yo fuera, tu mejor amigo, me pone donde prefiera, me adorno de esa espinera, por un centro de un comodín. Pa' todas no se envela, si no es difícil, si no pico en agonía, porque tú sabes que fuera de la tacita no viviría, este en mi mundo no está, ni gloria ni por venir, si me estás soportando lo que es, despeando de algún caritaro, ponga su mirada en la cantería, con la ilusión de acostarnos a mí. ¡Gracias! Porque siempre me ha dibujado la dictadura, lo que sabe que es una droga la libertad, mi guitarra te está pidiendo con amargura, un poquito de más frecuencia y honestidad. ¡Gracias! Político de manteles, todo te requiriquita, que siempre va en la grita, un gato profesional, no déjeme yo en mi canto, a mí a la democracia. ¡Gracias! 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 Que el oro les tome Con qué gana esperó a que la fiesta empezara Y que Jardina se quedó, mi querida prima Margar Se acordaba de Maristán, y pa' qué se le ocurriría La risada con la ciudad, celebrarla el mismo día Tanto día le pegó desde la viña en la cana de Antonio Que la pobre terminó con las buetas al mismo moño Casi obligados, tenemos todos que hablar De este escenario y no somos burrenas Y yo por eso, por eso no digo nada Perseguían los leones, un canibal con su pare Y un ruido le moqueó al pasar unos matorrales Con la lanza ya preparada, se coloca el niño delante Cuando sale del matorral, la rupia le pongo alante Nos la llevamos popa y nos comemos a los collares Nos la vamos a llevar, pero nos comemos a tu mare Casi obligados, tenemos todos que hablar De este escenario y no somos burrenas Y yo por el po, por el po no digo nada ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!